Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo esta tirada. Gracias por estar aquí, Dios los bendiga. Aquí vamos a ver qué tranza, qué nos salen las cartas, vamos a ver qué mensajito hay para ti, ¿ok? So, estás floreciendo, ¿ok? Estás en paz contigo mismo, contigo misma, estás en lo tuyo. Siento una energía de... que estás atrayendo cosas buenas, cosas positivas. Estás simplemente por la energía tan pacífica en la que estás de fluir, ¿ok? ¡Wow! Estás logrando... Estás como plantas de semillas y están floreciendo. Esta carta me da risa porque cuando recién agarré este marzo, está bien pinche curioso, ¿ah? Los títulos y compré el libro y leí el significado. Y esta... le hice una lectura, creo que a mi hermana. Y aquí dice, adiós niños, pero el significado es que se libera de ciertas cosas y estás floreciendo, estás logrando cosas. Y yo le dije, que mandes a la chingada a tus hijos. Pero no es eso, me equivoqué. Pero bueno, estás floreciendo. Estás en una energía de que estás imparable, ¿ok? Aquí... Aquí nomás tus chicharrones truenan en esos momentos, ¿eh? Hay como gente o cosas queriendo distraerte. Veo gente atacándote, gente queriéndote bajar el autoestima, gente queriéndote sentir mal. Y tú, te vale madre. Todo se te resbala. Me gusta, me gusta. Tú dices, ¿cuál pinche problema? No hay problema. Miras a la gente por lo que es. Lo que te dicen, solo sabes qué es de ellos. Te han puesto trabas, ganchos. Quieren que caigas. Quieren que te distraigas. Quieren que... Es como que quieren agarrarte en algo, traicionarte. Pero tú ya estás muy avanzada para esta gente de mente tan... De frijolito, ¿ok? Te has transformado. Creo que eres una persona bastante madura. No caes en cualquier cosa. Si no es que nada, mira. Tú estás enfocada en lo tuyo. Floreciendo, teniendo éxito, victorias, celebrando. Y esta gente máscaras ahí queriendo entrar en tu vida. Quieren entrar en tu vida engañándote. Ten cuidado con eso del catfishing. Si pones... Si ves gente como que no es normal, que te mandan un request en Facebook. Después, cualquier persona pinche rara. Te mandan mensajes como que son tus amigos, amigas o amigos. Queriendo platicar, haciéndote una conversación. O sea, ¿qué quieres? Si ni te conozco. ¿Por qué chingos quieres hablar de mi vida si ni te conozco? Ay, vamos a ser amigas. O, ay, nomás quiero platicar. Y ya cobro 75 dólares por platicar. Págame. Cuidado con ese tipo de gente que te quiere engañar para sacarte información. Hay gente con máscaras que van a querer acercarse a ti. Esta gente tiene una idea de que te van a detener. No quieren que algo se... ¿Quieren que pierdas un nuevo comienzo? Ok. Van a llegar personas. Son pinches víboras disfrazadas de... Bueno, humanos disfrazados de víboras. Son víboras disfrazadas de humano. Bueno, tú eres muy selectivo, muy selectiva con la gente que dejas acercarte. Y tus ancestros te están protegiendo. O sea, tú tienes una intuición muy elevada. Estas personas están muy concentradas, muy metidas en acercarse a ti. Pero cada vez que tratan de hacer algo, como que se los carga la chingada. Te tratan de hacer otra cosa y se les carga la chingada otra vez. Y siguen, y siguen, y siguen. O sea, creo que esta gente está media pendejita y no notan los patrones. Que digan, cada que le hago algo a esa persona, me pasa algo a mí. Creo que voy a parar. Ya no creo que su cerebro dé para tanto, ¿ok? No creo que tengan tanta inteligencia. ¿Qué te va la madre? Tú estás en lo tuyo. Tú estás triunfando. Mira, hasta con botas andas y todo el pedo. Y los buitres ahí por encima mirando a ver a qué horas caes. Tengo mucha imaginación, ¿eh? Tengo mucha creatividad en mi cabeza. Esta gente no sabe ni qué hacer. No saben qué hacer. A la madre. Se jugaron todo por nada. ¿Sabes qué? Estas personas pensaron que te iban a poner como, que te iban a darle la lección de tu vida. Y tú estás a toda madre en la pinche lección, para arriba y para abajo, valiéndote madre. ¿Qué pasa? Esto me vale madre. Yo lo arreglo, llámonos. Y esta gente ya está valiendo. ¿No aguantan vara esta gente? ¿No aguantan vara? Mira, tú te estás riendo, te estás divirtiendo. Y mira ellos atrás. Se están calaqueando la verga. Como digo yo siempre. Ojalá y que los que me hicieron sufrir y me tiraron brujería negra cuando estaba deprimida, que aguanten vara como yo aguanté. Namaste. Ya mamaste, más bien. O sea, esta gente no aguantan lo que tú has aguantado. Tú lo hiciste ver fácil. Si esas personas en algún momento te dañaron, tú lo hiciste ver facilito. Esta gente no aguanta lo mismo que tú. Esas personas están haciendo las cosas en la oscuridad. Querían aplastarte, terminar contigo. Querían que te fuera. Ahora no encuentran la luz, no se encuentran ellos mismos valiendo verdolaga. Estos agentes de satanás, pinches minions del demonio. Nunca, o sea, no entiendo. Yo no entiendo a la gente. Están bien pendejos. Esta gente como que está quedando loquita, ¿eh? Neta. No sabían qué tanta protección tenías. Y si se lo imaginaban, pues ya lo están averiguando. Aquí están ellos, ¿ok? Obviamente el pinche diablillo, la verdad. Aquí está tu divinidad y acá estás tú. ¿Cuándo van a alcanzarte? Dicen, no, a mi niño no. No, a mi niña no. Esta gente es gente de tu pasado, ¿ok? Que quemaron un puente contigo, ya no pueden venir a ti. Eres demasiada luz para ellos. Tu luz, tu luz, ¿ok? Incomoda a sus demonios. Tú te has transformado. No eres la misma persona. Tú no estás en baja liberación. Y mira, tus ancestros. Cada que llegan en la oscuridad, ahí están tus ancestros. Para contestarles. Tú eres un instrumento de la divinidad. A ti no te pueden tocar. Tú estás aquí en este mundo por algo. Tú sirves en este mundo. ¿Ok? Tú eres luz. Irradias luz. Tú eres amor. A ti el universo te utiliza, ¿ok? Para que repartas algo bueno al mundo. Esta gente se fue en contra de un hijo, una hija de Dios que eres tú. Una persona de corazón limpio. Una persona de corazón limpio. Ya. Mala elección. Muy mala elección. Tú te estás elevando. Estás alcanzando tus sueños. Te vale madre. Y esta gente está toda confundida. No sabes ni qué hacer. No sabes ni quién son. ¿Y tú? Conectado. Conectada a toda madre con tu divinidad. Estás triunfando. Estás teniendo éxito. Esta gente con sus rituales de sangre, de sacrificios. Tienes a esta gente bloqueada. No los quieres en tu vida. Esta gente está llena de drama, de problemas. Tú estás plantando semillas y están dando sus frutos. Tú eres una pinche chingonada. Mira, ahí andas. A madres. Repartiendo luz. Y esta gente, mira. Están siendo manejados por pinches demonios. ¿Quién más? ¿Quién hace tanta maldad? Arrepiéntanse, hijos de Satanás. ¿Ya? Todo porque los mandaste a la chingada. Me pongo bien alterada con esas lecturas, ¿eh? Eres prohibido. Eres prohibida para esta gente. Esta gente no se te puede arrimar ni se te va a poder. No. Mira. Mira. Ahí estás. Quisieron tumbarte entre tantos y no pudieron. Porque no se fueron en contra de ti. Aclarando. No se fueron en contra de ti. Se fueron en contra de tu divinidad. Se fueron en contra de tus ancestros. Dios sí te dijo, pérate, hazte para acá, mija. Mijo, guárdate en tu casa. Quédate ahí, siéntate. Y yo me encargo de esto. No se metieron contigo. Se metieron con nuestro Padre Celestial. Y ahí sí no hay quien gane. Ahí siempre es nuestro Padre, el Creador. Los pobres jodidos. Ten cuidado con la gente que se te quiera acercar ahorita, ¿ok? Si no los conoces y te quieren hacer pláticas raras, ¿ok? De que quieren platicar o de la nada convertirse en tu amigo o tu amiga. Hombres que te inviten a salir. Mujeres que te inviten a salir. Quien sea. Tenga mucho cuidado en estos tiempos. Usen mucho su intuición. Si sientes algo y te dice tu intuición, no, eso no. Bloquea y borra. Bloquea y borra. Peor en la calle. Que alguien se te acerque así, pinche rarencia, es que pedo. Nope. Cuídate mucho, ora mucho, y de guianza, protección, ¿ok? Que ya la tienes, pero siempre hay que agradecerla y pedir más, agradecerla y pedir más, ¿ok? Tú estás y vas a seguir a toda madre. Pero pon mucha atención, ¿ok? Ahí nos vemos.